A que no le das, a que no Anoche le diste paquetero porque estaba sola, dale ahora Anoche en el baile chalatán le diste a mi Lola Anoche le diste chalatán, ven, dale ahora Lola, pobrecita Lola Anoche en la plena abusador le diste a mi Lola, dale ahora ¡Vale Lola! Anoche en el baile chalatán le diste a mi Lola Anoche le diste chalatán, ven, dale ahora Ay, mira, no, no, que que me toque esa negra abusador Yo le tumbo la chola Anoche le diste paquetero porque estaba sola, dale ahora Anoche en el baile chalatán le diste a mi Lola Anoche le diste chalatán, ven, dale ahora Tú tienes cuchilla chalatán y yo tengo pistola Anoche en la plena chalatán le diste a mi Lola Dale ahora, dale ahora Dale ahora, dale ahora Dale ahora Anoche en el baile chalatán le diste a mi Lola Anoche le diste chalatán, ven, dale ahora Anoche en el baile chalatán le diste a mi Lola Anoche le diste chalatán, ven, dale ahora Anoche en el baile chalatán, ven, dale ahora Tú tienes cuchilla chalatán y yo tengo pistola Anoche le diste abusador porque estaba sola, dale ahora A que no le das, a que no le das, ahora